Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana. Bienvenidos. Bienvenidos. Este es un día lunes 6 de abril del año 2020. Nosotros continuamos haciendo el esfuerzo de llegar a cada uno de ustedes a sus hogares a través de este programa, mediante este mecanismo que nos ha impuesto la necesidad de la pandemia del coronavirus. Pero hacemos el esfuerzo y el trabajo para que ustedes cada día reciban noticias, análisis, comentarios y entrevistas de su programa de mañana. Aquí estamos y seguimos. Buenos días, Carolina. ¿Cómo tú estás? Buenos días, Amado. Buenos días a la gente que está con nosotros. Gracias a Dios. A esta hora estamos esperando que todo el mundo esté y toda su familia esté bien en este momento. Buenos días, muchachos. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos. Gracias, Julio. Sí, buenos días. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, Luis, con más esperanza, con más fe. Gracias a Telenor y a todos los muchachos que están trabajando para que esto sea posible. Llevándole desde aquí esperanza, llevándole desde aquí fortaleza en el Señor. Que este sea un día diferente. Bueno, buenos días a Francis. Acaba de interrumpir en este momento al panel. Buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Estamos bien. Adiós las gracias. Luego de toda esta situación familiar y dándole adiós a mi padre. Ya usted imagina, estamos tratando de reintegrarnos ahora con el programa. Bien. Cómo no. Gracias, Francis. Yerjan. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Buenos días a Francis, a Julio, a Carolina, a Amado. Y a todos los muchachos que están trabajando para que sea posible que estemos al aire desde nuestras casas. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos, un día más. Bueno, en el día de hoy tendremos, como siempre, nuestro contenido, las efemérides. Hablaremos de la famosa aplicación Aurora que ha hecho el Ministerio de Salud Pública para dar información acerca del coronavirus. Hablaremos, mis amigos, de la pregunta del día. Bueno, y se la voy a decir inmediatamente. ¿Cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el COVID-19? Esa es la pregunta del día. Ya estaremos recibiendo el feedback de todos ustedes. Así es que ahí está la pregunta. ¿Cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el COVID-19? Hablaremos que, a pesar de las cifras en ascenso de contagios con el COVID-19, ciudadanos continúan violando el toque de queda. Eso es prácticamente increíble. Además, tendremos una entrevista interesantísima con Pedro José Esteban, economista, brillante economista, franco marconizano. Y hablaremos de la economía en el tiempo del coronavirus. Ese es el tema con Pedro. Así es que vamos inmediatamente al contenido del programa, mis amigos. Vamos a ver qué nos dicen las efemérides de este día 6 de abril. Bueno, y tenemos que un día como hoy, en 1499, Cristóbal Colón sale de Santo Domingo hacia La Vega para reorganizar las recaudaciones y las labores en las minas, alteradas por la rebelión de Francisco Roldán Jiménez. Eso ocurrió un día como hoy, en 1499. Mientras que en 1850, el Patricio Ramón Matías Meca renuncia al cargo de ministro de Hacienda por desacuerdo con el presidente Buenaventura Páez. Mientras que en 1962 presentan al Consejo del Estado un proyecto de ley mediante la cual se concede autonomía a la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Todo esto ocurrió un día como hoy. en esas fechas indicadas. Bien, mis amigos, ahora vamos a ver qué nos tiene don Fulvio Ureña con relación al clima. Me manda la cosa por allá afuera. Bueno, amado. Gracias, Gerlian. Se está escuchando. Sí, señor. ¿De verdad? Oh, Dios. Recuerda que está pasando aquí una persona que está... Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones del tiempo van a ir cambiando un poquito hoy, ya que el sistema frontal que estaba incidiendo en la producción de campos nubosos ha salido de nuestra área de pronósticos. Para hoy esperamos pocas lluvias, algo de incremento en la tardecita por los vientos del este-noreste que todavía arrastran algo de humedad, especialmente en la zona noreste-sureste y la cordillera central. La temperatura va a continuar calurosa. Tenemos que amanecernos a 21 grados y vamos a tener temperaturas a 31 grados. Esas condiciones del tiempo van a favorecer, con la incidencia de poca humedad y alta temperatura, que el virus tenga también limitaciones, de acuerdo a algunos científicos, de desarrollarse. Para hoy, mucha calor, ingerir líquidos y también cuidarse de las proporciones de lluvia que van a darse en la tardecita. Bien, entonces vamos a tener calor, calor y coronavirus. Amado, la bienvenida al gallo que ya está cantando. Sí, hay que saludar la presencia de nuestro amigo el gallo, que está siempre ahí en el fondo, ¿verdad? Y alegra, porque de alguna manera el gallo es algo que está muy ligado a la idiosincrasia del dominicano y a la cultura. Bueno, mis amigos, miren, ayer el boletín 17 del Ministerio de Salud Pública emitido por Rafael Sánchez Cárdenas, habla de que los casos nuevos en esta ciudad son, solo ascendieron a 20, lo que acumulan 132 casos positivos y un solo fallecimiento nuevo. El Ministerio de Salud Pública informó que la plataforma puesta en circulación por esa institución para ofrecer informaciones sobre el coronavirus arrancó con buen pie, dice él. Pues antes de cumplir 24 horas, ya había recibido más de 26.000 interacciones entre ciudadanos que residen en territorio nacional y en el extranjero. La aplicación Aurora MSP COVID-19, así se llama, fue creada para la consulta y orientación sobre la pandemia. Esta diáspora no solamente está participando y buscando informaciones, sino que para el Ministerio de Salud Pública es de gratificación importante el hecho de que ciudadanos dominicanos que están hoy día en New York, en New Jersey, en Boston, Florida, pasando por una situación sumamente grave en los Estados Unidos, pueden tener una plataforma alternativa en la República Dominicana con el servicio de asistencia del Ministerio de Salud Pública, dijo Sánchez Cárdenas. Es interesante lo que hizo el Ministerio de Salud Pública con el tema de Aurora MSP COVID-19. Esa es la información que les tengo. No veo dónde conecta con el sistema de educación real. No veo el impacto que pueda tener. Lo que pasa es que es una plataforma de información nada más. No es una plataforma para, sino para información, para requerir información. Y la idea es... Amado... Oye, la idea es ponerlo al servicio... Brasil, Brasil, Brasil. La idea es ponerlo al servicio del ciudadano dominicano aquí y en el extranjero. Dime ahora, dime ahora. En un momento, Amado, ¿cuántos muertos fue que registró, de acuerdo, el Ministro de Educación? Dice uno más, uno nuevo. El Ministro de Salud. El Ministro de Salud, sí. Uno más, nuevo. Un fallecido. Sí, sí. Eso ni él se lo cree. Así no podemos hacer un trabajo eficiente, lamentablemente. Esa información ahí, concuerdo con Fulvio, no corresponde con la verdad. Y quedó bastante claro cuando hace tres días, creo que el viernes, si no me equivoco. Sí, el viernes, que fue la última rueda de prensa que él dio antes del fin de semana. Él anunciaba que había fallecido la esposa del gobernador y que no había sido incluida porque murió luego del corte. Pero el sábado, cuando se dio la información que no fue mi entrada de prensa, sino que se enviaron los datos, tampoco apareció el fallecimiento de la esposa del gobernador. Pero el domingo ellos sumaron una sola persona más. Pero aquí han fallecido varias personas, por ejemplo, como es el caso del doctor Reyes, que falleció, según tenemos entendido, a causa del coronavirus. Y tenemos información muy fidedigna al interno del Hospital San Vicente de Paul, de que solamente de viernes a sábado, oigan esto, de viernes a sábado murieron cuatro personas en el Hospital San Vicente de Paul. Y ahí no hay gente enferma de otro tipo de dolencia. Ahí lo que hay es enfermos de COVID. Y la información que tenemos es que alrededor de cuatro personas murieron entre viernes y sábado. Entonces, yo creo que el ministro o le están hablando mentiras o le están intentando engañar al pueblo con esa información. Y es importante que las autoridades de salud y el propio pueblo franco-macarolizano y el país le exija al ministro que den los informes reales de lo que está pasando. Yo le dije que iban a disminuir la cantidad de muertos en los informes y iban a aumentar la cantidad de positivos. ¿Para qué? Para equiparar la parte estadística. Lamentablemente, es un cambio de estrategia que ellos hicieron a principios de la semana pasada. Y eso es, y eso simplemente, así no se puede combatir una pandemia como el pueblo. Debemos dar gracias a Dios por la luz de este día. Y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender esa fórmula de maniobrar con las informaciones y ir procurando, me imagino, también aumentando el número de jurados. Le es importante al ministerio, y a nosotros no es de alto interés, de que vayan viéndose los casos de jurados. Porque ahí está dentro de la esperanza de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nosotros. Pedirle a Dios que siga interviniendo a nuestro pueblo, a nuestro país. Y que esta pandemia prene, pare. Que tengamos verdaderamente un momento de dominio de ella. Que pudiéramos nosotros, porque se ha de convivir entre nosotros por un tiempo. Recuérdate que luego que pase la cuarentena, tendremos que readaptar nuestra forma de vida, de reuniones, de hacer la vida común. Porque no sabemos quién aún permanezca o se haya incontagiado posterior de él. Exacto. Todo eso son puntos que debemos de tomar en cuenta dentro de toda la que tomemos para poder convivir con este problema. Porque de la autoridad no veo, no veo que vaya a existir un control real y que puedan anunciarlo de esa forma. Mira, me parece que... Carolina, antes de que tú me hagas un paréntesis. Me acaban de informar, atención a las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y la Policía de Salud Pública. Me dicen que el mercado que cerraron en San Francisco de Macorís, el municipal, está ahora mismo en la Castillo Condelorbe. O sea, lo que hicieron fue que lo trasladaron de lugares. Están todos... Lo que yo dije, lo que yo dije. Ayer le daban la libertad. Pero me dicen ahora mismo que están en la Castillo Condelorbe en San Francisco de Macorís. O sea, que lo que hicieron fue un traslado del mercado de un ciclo a otro. Atención a autoridades. No sé si tú lo podrías hacer, llamar al alcalde, atención a la policía. Al alcalde no le coge el teléfono a nadie, nunca. Ni después del que dio negativo. No, no, el alcalde dice, ni siquiera después que dio positivo, que está tranquilo en su casa, no le levanta el teléfono a nadie. Si alguien del Ayuntamiento, en representación del alcalde, puede llamarlo, que nos llame. Por el alcalde. Por a mi amigo Canela, que siempre está disponible. Ese sí. Ese siempre está disponible. Ese es el alcalde, virtual. ¿El alcalde? Él es el alcalde. No, no, él es el director de tránsito. No, 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 él es el alcalde. Déjate de cosa. Él está funcionando de alcalde de manera irregular e ilegal. Pero, imagínate, en medio de este lío aquí en diálogo. No, pero ella es la vicealcaldesa. Ella es ya. Sí, verdad. Bueno, en el caso de que el alcalde no puede llamar, creo que le sigue la vicealcaldesa, que nos llame a Mercedes. Y si no, entonces a Canela. Canela, de ese le llaman. No, esto es muy grave. Esa denuncia que te hacen, que te llaman ahora ayer ya. Sí, me van a mandar un video, me dijeron. Bueno, yo les voy a decir algo. Se trata de una orden municipal, conjuntamente con la orden general de restricción en el mercado. El mercader podrá tener sus alternativas, pero definitiva está incorrectamente activándose. No creo, aunque la gente vaya y compre a donde ellos se coloquen, debe la autoridad darle continuidad, sobre todo la autoridad policial, debe darle continuidad a la orden. Ya lo hicieron el día que vimos el operativo, pero mientras tanto deben de colocarse en posición de desconcentrar esas personas. Mira, me parece muy descabellado, muchachos. Esto que está haciendo, entendemos nosotros que se está manejando desde el Ministerio de Salud, con buscar manejar las cifras, para vender una imagen estadísticamente muy diferente a la realidad que tenemos. Hay que recordar que sale un informe hace una semana, unos ocho, ocho, diez días, donde te decía que la República Dominicana tenía el más alto porcentaje de mortalidad por COVID-19 de América Latina. Inmediatamente sale esa información, que yo recuerdo que creo que Fulby y yo aquí lo trataba y conversábamos sobre eso en el espacio. O sea, inmediatamente sale esa información y vamos a tener lo siguiente, que es lo que se está dando ahora. Están ocultando. Y nosotros que vivimos acá en San Francisco, y de hecho, que aquí de Agenda 56 le hacía la pregunta de manera directa, sin miedo, sin maquillar, le hacía la pregunta al Ministro de Salud Pública, que de hecho como que se molestó un poco, que qué estaba pasando, si era que a él lo estaban engañando o no le estaban dando las informaciones pertinentes. Porque nosotros, que somos de acá de San Francisco, que cada día vemos cómo se nos muere gente que conocemos con condiciones muy similares a la del COVID y que aparentemente no se le hace la prueba, no sabemos qué pasa. No se están poniendo en esos resultados que él muestra día a día. O sea, no nos están vendiendo la realidad. Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque entonces nosotros, el pueblo, entendería que las cosas se están mejorando o que estamos muy bien en República Dominicana. Hay un esfuerzo gigante que se está haciendo. Pero entonces, ¿cómo tenemos nosotros la garantía de que realmente está siendo eficiente? Y que eso que se está haciendo, los resultados que se están mostrando son reales. No lo sabemos, porque nosotros podemos darnos cuenta acá que la realidad de la cantidad de muertos no es lo que él dice cuando él está en la suela de prensa. Señores, en el día de ayer, aquí murieron varias personas. Aquí no conocemos todos. Sí, que nosotros conocemos gente cercana, un hermano de algún amigo, un amigo de algún familiar, un familiar de algún amigo. Entonces, así no. Eso no es posible, señores, que nos estén dando informaciones que no son pertinentes. Entonces, brevemente, con el tema de la aplicación. Entonces, decía, ¿de qué sirve? Yo no lo vería tanto, no creo que sea tan brujo, algo que vaya a solucionar, pero sí, el tema de una aplicación podría, a un grupo de gente, porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, a internet, todo el tiempo, que lo que compran a veces son los paquetitos, que tienen un teléfono que no. Pero decía él que en los primeros tres días, me parece, alrededor de 24 mil personas hicieron uso de la aplicación y de hecho personas del exterior, pues han entrado y la han utilizado para obtener información y orientarse. Es básicamente eso el tema de Aurora. Bien, cómo no. Gracias, Carolina, Yerian. Creo que tú no has intervenido. Sí, no, con relación a, ya decía, lo de la información, sí, estoy de acuerdo con Julio, no se le está diciendo la verdad al pueblo, con relación a la cantidad de fallecidos. Y con relación a la de Aurora, yo la utilicé, es un sistema inteligente que responde en función de algoritmo, ¿verdad? Que, por ejemplo, tú le pones un número, ella te lo indica, te dice, con el número uno te respondemos esto, con el número dos te respondemos lo otro, y así sucesivamente, incluso con algunas palabras, si tú, por ejemplo, le pones, creo que contacto, no me acuerdo bien, pero lo importante es que cuando tú, por ejemplo, le pones los números indicados, te da la información que tú necesitas, eso es para descongestionar el número aterístico 462, donde cientos y cientos de personas o miles de personas llaman para información, entonces, ahí está en pantalla, ahí están los números, de manera que no es que usted va a hablar, es importante decirle a la persona que no van a hablar con una persona, sino con un sistema inteligente, de hecho, el sistema, ajá, con un robot, el sistema, cuando tú le escribes algo, de lo que no está incluido, ella te lo dice, te dice, soy, aunque te puedo contestar, pero no, no te puedo contestar todo, como tú quieres, sino que soy un sistema inteligente, y esto, quizás, se hace para, para descongestionar un poco, para personas inteligentes, dotadas de toda inteligencia, y de algo, no, 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 tú no tienes un mensaje, tú no tienes un mensaje a nosotros, tú viniste muy ácido hoy, Carolina, si Miguel, vamos a llamar a Miguel de la Cruz, vamos a llamarlo, por favor, para ver a cómo está la mascarilla, porque seguro, les recuerdo, joven, en la pregunta del día, ¿cómo valora usted, la creación, de una aplicación móvil, para dar información, sobre el COVID-19, dígame Carolina, primera, la información, con el tema de las mascarillas, estuvimos hablando con Joselito, que está siempre al frente, y don Miguel, las mascarillas, súper escantas, muy, muy escantas, les han ido ofreciendo, a precios, muy altos, con un nivel de calidad, muy bajo, entonces, ellos han optado, por no adquirirla, solamente por vender un servicio, que cuando viene a ver, pues al cliente, o a la persona, no le vayas a funcionar, o sea, decir, tenemos mascarilla, pero no cuentan, con esos estándares, de calidad, para una protección real, y se han limitado, hasta que lleguen, las que sí, realmente podemos usar, eso es el responsable, vamos a ver, qué nos dicen nuestros amigos, a través del WhatsApp, vamos a ver, Gerjan, qué hay en el WhatsApp, cuéntanos, adelante, Julio, calor, y bastante, va a ser mucha calor, y el llano nos está escuchando, bueno, está ahí el WhatsApp, me está llamando, y yo creo que no fue eso, lo que dijo, el presidente, escúseme, que tenía el micrófono apagado, tenemos a Villa Ventura, desde la comunidad de las Guasum, en San Francisco de Macorís, para que nos respita, Villa, escúseme, es su denuncia, para que no se apagó, para que vaya a apagar la luz, para que vaya a apagar la luz, dice, dice el señor Villa, no es ni claro, ni de norte, no pueden cortarle la luz, señor Villa, no pueden cortarle la luz, ni pueden cortarle los servicios, por falta de pago, la semana pasada, yo había puesto, si alguien puede, enviarle un mensaje, a esas instituciones, o si el gobierno, de verdad, ha puesto medidas, o ha dispuesto medidas, y que las empresas, la hayan acogido, por el tema, incluyendo, lo más grande, lo más grande, que tú te puedes encontrar, es que, los bancos, hayan dado, muestra, de disposición, a transferir, lo que tú debías pagar hoy, en tres meses, posteriores, y que la, el porcentaje, de tarjeta de crédito, es de uno, ahora mismo, y que no te van a cobrar, amor, eso es grande, para que una compañía, telefónica, te esté, jodiendo la pista, bien, tenemos, no han dejado, de tener, las, las llamadas, para que vayan a pagar, la sociedad, está sintiendo, la presión, a una fecha, cuando, a cómo estamos hoy, de abril, bueno, para el que puede pagar, Francis, es importante también decirle a la gente, que el que pueda pagar su servicio, bueno, pues que lo pague, que lo pague, claro, que sí, nada lo que, aquí tengo a Ray, pero lo que no pueden, lo que no pueden, o lo que están atareados, que están usando su dinerito, para sostenerse, en estos días, correcto, mira que pasa, por ejemplo, es Ray, si ya le dieron, esa oportunidad, que la ve, sí, sí, pero, pero escucha, por ejemplo, mira, Ray, nos está preguntando, desde Sabanarrell arriba, que cómo uno va a pagar, el servicio de telecable, si no pueden ir a cobrarle, usted, o puede pagar vía tarjeta de crédito, para la gente, o puede, en el caso de que usted tenga el espacio, ir a Telenor a pagarle, porque realmente, durante el día, aunque, cuando usted va al supermercado, a hacer la compra, puede aprovechar para ir, a hacer los pagos, no sé si se está apreciando algo, entonces, hay empresas, por ejemplo, como Telenor, que es una empresa de telecomunicaciones, que no entra dentro del sistema FASE, es decir, no se pueden aprovechar, del subsidio, que está entregando el gobierno, y por tanto, que va a hacer Telenor, con 600 empleados, que tiene, lo va a suspender a todos, no, no puede, entonces, están aguantando, el pago, a nosotros no pagaron a todos, están aguantando el pago, por ejemplo, de, ellos lo están asumiendo, y entonces, si la persona puede pagar el servicio, si puede, bueno, pues lo hacen, el caso importante de que no pueda, tampoco se le va a hacer el corte, de su servicio. Correcto, bueno, vamos a almacar, señores, vamos a cobrar, estamos sobre el tiempo, porque por lo menos, proporciona un servicio, porque lo que está pasando, es, que no están abiertos, o no están, correcto, lo que preguntó eso, de cómo ir a pagar, ya le explicamos, Orquídea, esa semana, dice, es que si una, si una persona sale, en, en el programa de, quédate en casa, que cómo, se pueden hacer las compras, ahorita, ahorita le vamos a explicar eso, Elizabeth de la Cruz, felicita a los psicólogos, en el día del psicólogo, dice, por favor, felicitar a todos nuestros colegas, en nuestro día, felicidades a todos los psicólogos, a la doctora Manjárez, a la doctora Manjárez, felicidades para ella, dice aquí, buenos días, ese murió ayer en el hospital, todos lo conocen, Pausto, vamos a ver, dice ahí, que esa persona falleció ayer, en el hospital San Vicente, de Paul, Ana, del sector 27 de febrero, dice, buenos días, quiero hacer una pregunta, ustedes saben, si el ministerio de salud, anteriormente, había trabajado, en la junta, contando los boletines de campaña, porque sus datos, no son confiables, que fuerte, Manuel García, desde el Siloelillo, en San Francisco, dice, buenos días, para todo, el ministro no está hablando la verdad, aquí van a haber más muertes, que la que él dice, el número que termina es, 0,9, bueno, vamos a ver muchachos, el video que nos enviaron ahí, atención a ese Luis, los videos que nos enviaron, de la parte alta, donde nos envió un amigo televidente, de, la parte, del mercado, en San Francisco de Macorís, vamos a ver, no conocen, líder, la idea era darle play a los videos, no sé si puede, desde allá, darle play a los videos, para que la gente vea, cómo, cómo están, el mercado, buenos días compañeros, me levanto, mira lo allá, o sea, ya se ha resolvido el problema, Amado, ya lo hay, ya, se cerraron el mercado, el mercado, de San Francisco de Macorís, y se les subió el problema, porque yo, lo que se refiero, que se fueron para el parque, para allá arriba, para el parque, ¿cómo se llama ese parque? Bueno, es la calle Castillo, entre la calle, Policapio Mora, Policapio Mora, Policapio Mora, ahí está el mercado, y ahora tendremos que llamarle, parque, el mercado municipal, de San Francisco de Macorís, atención alcalde, Alex Díaz, y atención a la policía nacional, ahí está el mercado, y la gente, se está quejando, de que fueron a llevarle, este tumulto de gente, para allá arriba, ahí está, la denuncia, Ramón, desde Vistal Valle, dice, buenos días, aquí en sector, en nuestro sector, está lleno de infectados, y varios muertos, y a dónde están las autoridades, el Chapulín Colorado, que nos ayude, muchas bendiciones, bueno, José Hernández, desde Vistal Valle, nos envía ahí una postal, gracias, es una enfermera, para 20 pacientes, 35 asesores, para un hospital, ¿te das cuenta cuál es la pandemia? Bueno, Marlene, del Gregorio Loperón, borró su mensaje, Leonardo Cruz, dice, en cuanto a los fallecimientos, del COVID, este fin de semana, fallecieron dos personas, y las autoridades, han pasado, no han pasado, por sus lugares, y solamente se conocen, los fallecimientos, en el hospital, lo que ha sucedido, en los centros privados, los triplican, bueno, por último, ¿verdad? Dice el, el que termina en 44, 46, buenos días, quiero denunciar, que la calle, L, esquina, K, es una taberna, de un juego de baraja, y bingo, bueno, y se juntan, más de 20 personas, a jugar y a tomar rombo, eso, ahí está, y por último, Luigi, este, los cruyones, buenos días, sobre todo, a Francis, lamento, de su padre, dice, que el supermercado, el palacio, aquella, bueno, a la gente, que por favor, trata de escribir, un poquito más claro, dedíquenle un ratito, a escribir claro, porque se nos dificulta, la lectura, dice que la parte, alta de los cruyones, no trae ninguna, ayuda alimenticia, usted ha dicho algo, algo del presidente, de Ecuador, tiene un mes, que no sale un público, y se rumora, que posiblemente, esté muerto, bueno, a esta hora, vamos a escuchar, a Francis, Rodríguez, con su tema, buenos días, Francis, ¿cómo están? Muchas gracias, agradeciéndole a Dios, y a toda la gente, que ha hecho, de alguna manera, contacto con nosotros, que es, caramba, gracias, eso nos ha reconfortado, dentro del dolor, de la pérdida, de mi padre, estamos, llevando una misa, que hace, el padre, a las seis de la tarde, todos los días, la iglesia San Martín, Rigoberto, a través de Telenor, Canal 14, y, están las intenciones, la intención ahí, diaria, porque, producto de esta, pandemia, de esta situación, que no ha correspondido, vivir como humanidad, hoy, no podemos, tener cercanía, ni siquiera, con nuestros propios, familiares, de darle, de darnos un abrazo, de darnos, un respaldo, frente al dolor, mi padre, Francisco, Ramón Rodríguez, dejada, un hombre, de buen comportamiento, todo el mundo, lo conoció, vivió, y así, murió, tranquilo, en su casa, en su cama, y junto a sus hijos, que no lo dejé, en ningún momento, estuvimos separados, eso agradezco, de Dios, que nos permitiera, darle todo el amor, todo lo que, mi papá, necesitó, y, y eso, para mí, ha tenido un valor, la cantidad, de mensajes, de alguna forma, se han acercado, a través de los celulares, y no han hecho llegar, su, su pesar, eh, personas, que yo tenía tiempo, no sabía, y que no están aquí, eh, han hecho de la manera, de conseguir, nuestros números, de conseguir nuestra, las redes, y hacer llegar, un mensaje a mami, a mi madre, Lourdes Sánchez, que ha estado, y mis hermanas, mayores, que han estado, muy tristes, nos reconforta, la verdad, que este ha sido, mi primera, mi primera vez, para enfrentar, y hablar del tema, aunque, aún no pasa el novenario, bueno, Dios sabe, lo que amé, es lo que amamos, a nuestro padre, señor, yo quiero resaltar, Francis, antes de tu tema, que él era un experto, en suelo, un experto, en suelo, y la mayoría, de los estudios, de suelo, que se hicieron, aquí en San Francisco, Macorí, para las edificaciones, pasaron por su mano, y por la mano, de Manito de León, mucho aporte, a este año, de Manito, ellos dos, y mi padre, sí, experto en suelo, cuando se hizo, el que hoy, es todavía, el puente de Boba, allá en Agua, eso está intacto, como si hubiese hecho, en esta época, lo mismo pasa, con el palacio de justicia, de aquí, y otras edificaciones, importantes, eso se cumplía, incluso, en el teleférico, de Puerto Plata, son muchos, y tuve, la llamada, de la hija de Manito, de León, de, dando nuestro sentido, pensamos, porque eran, eran un gran equipo, bien, señores, hay algo, que debo de, de tocar, y es, que, si lo notan, no quiero, que se me malinterprete, pero si se nota, que el Estado, ha utilizado, en cierta forma, su provecho, lo que es, el plan de emergencia, y ha desaprovechado, verse, el Estado líder, el Estado, que verdaderamente, está preocupado, por las cosas, de su país, y sobre todo, por la salubridad, de su país, a la vez, que el presidente, ha obtenido, ha obtenido, o se le ha otorgado, el poder, de decidir, de compras, para enfrentar, esto, ya no ha dejado, de ser ajeno, a la sociedad, de cómo, sus empresas, o las empresas, relacionadas, al gobierno, las que habían, de licitar, y las que habían, de ganar, la licitación, se han aprovechado, eso tiene que costarle, en algún momento, al gobierno, al Estado, un repudio, importante, porque solamente, con un pueblo, enterado, se puede lograr, que personas, desaprensivas, se aprovechen, de este momento, que está viviendo, la República Dominicana, y aún se aprovechen, aún se aprovechen, del erario público, como si fuera un juego, como si fuera, un gran juego, al punto, que yo dije, que me gustaría, ver a Danilo Medina, ser el líder, de estas, de estas contiendas, no un Gonzalo Castillo, un simple candidato, de provisto, de todo tipo, de, de, de bondad, fisonómica, o de, porque tú no conoces, a ese señor, haciendo ninguna labor, social, en su vida, si no, detrás, de quien, manejaba, grandes negocios, cuando fue gobierno, oye, me, son tan malagradecidos, que en los gobiernos, del PLD, aparecía, como empresario, de micro, de computadoras, y cosas, que a partir de ahí, es que empieza, y hace la empresa, Aerodón, entonces, aprovechar estos momentos, para politiquiar, para aprovecharse, del erario público, vuelvo y repito, en algún momento, el país, debe tomárselo en cuenta, y que ese reproche, venga, y que se revisen, esas cuentas, y esas compras, marzanas, el que no recuerda, el 84, cuando Salvador, Jorge Blanco, por unas piñas, que costaban 15 pesos, para el Estado, estaban puestas en 150, y eso le valió, casi, ¿lo recuerda, Julio? Sí, claro, claro, es decir, y hablar hoy, de mascarilla, de insumo, ay Dios mío, no da más que rabia, cómo se aprovechan, de una, de un momento, que debieran de estar, dando muestra, de liderazgo, como gobierno, como Estado, y de liderazgo, y de liderazgo, de control, de la enfermedad, en pos de quien, de nosotros, el pueblo, es pesaroso, es desgarrador, ver, cómo se aprovechan, del erario público, y cómo, se aprovechan, y se enriquecen, en momentos, yo creo que esto, le dará, al futuro, a quienes, a quienes, crean que van a aprovechar, este dinero, o a quienes, ya lo tienen, casi en el bolsillo, debe versele, desgarrar, los bolsillos, sin un peso, porque eso, no le pertenece, muchas gracias, muchas gracias, Francis Rodríguez, por tu, exposición, vamos a leer, la pregunta, está la pregunta, al día, bien, la ponemos, en pantalla, es la siguiente, para ver, qué nos dice, la gente, mírala ahí, cómo valora usted, la creación, de una aplicación, móvil, para dar información, sobre el COVID-19, cómo la valora, la gente, dice Marleni, de Gregorio Luperón, en San Francisco, dice, muy bien, pero lo deben de poner, en los varios puntos, de la ciudad, en varios puntos, de la ciudad, que la persona, se dirija con facilidad, Teresa García, dice, muy buenos días, para todos, dándole la gracia a Dios, por un día más de vida, que nos ha regalado, también, para preguntar, si la ayuda, quédate en casa, es para todos, lo que necesitan, porque habemos, a quienes, no nos ha llegado, no, no es para todos, Teresa, si usted vive, en un sector, que le dicen urbanización, usted no, usted no califica, exactamente, o si tiene trabajo fijo, tampoco califica, por ejemplo, Ramón Batista, de Samaná, dice, yo tengo una inquietud, y por qué no, quitarle el sueldo, a los diputados, y senadores, y a los profesores, como, es reducirse a la mitad, y ese dinero, darlo en comida, ese es mi punto de vista, atención maestro, eso lo dijo Ramón Batista, en Samaná, a los legisladores, sí, podría que, sí, a los legisladores, sí, pero a los maestros, no, pues, por Dios, pues son tan bien, Rosagna, desde el aguacate, dice, buenos días para todos, eh, vamos a ver, seguimos con, Eliezer Germosén, de Por lo Nuevo, director del hospital, aquí hay una denuncia, dice, buenos días, quisiera saber, eh, todas las donaciones, que han llegado al hospital, San Vicente de Paul, donde están dando, al personal que trabajamos, el mismo director, nos niega lo más sencillo, eh, unas lentillas, que es para uno protegerse, si el personal colapsa, qué será, o qué se hará, que tomen carta en el asunto, porque uno escucha, y ve noticias, y sabe todo, los casos, y los muertos, lo están ocultando, en el día de ayer, eh, hasta esta hora, en el San Vicente, fallecieron ocho, esos, eso es verdad, son reportados, ahí está, eh, la doctora Isla Pérez, de San Francisco, dice, buenos días, con relación a la pregunta, sería interesante, que, para que la población, se eduque, dice ella, el número que termina, en 5270, dice, buenos días, para todo, la justicia aquí no sirve, no tienen respeto, Francisco, eh, desde Pimentel, nos manda aquí una foto, atención, Francisco de Pimentel, dice, buenos días, estas son las madres, e hija, o la madre e hija, que murieron del coronavirus, en Pimentel, salud pública, necesitamos de ustedes, esa fue la joven, que estaba embarazada, de unos treinta y tanto, treinta y nueve años, que falleció, y entonces, eh, tenemos la información, de que ayer, falleció también, la madre, de esta joven, que pena, nos unimos al dolor de la familia, y ojalá que aparezca, dentro del conteo, María Delgado, desde los jardines, dice, buen día, eh, ¿por qué yo, una señora con cuatro hijos, pago luz, casa, por qué yo no fui agraciada, en quédate en casa, aquí en los jardines, primera etapa, no ha llegado ayuda, y no he recibido ninguna ayuda, soy Carmen Delgado, ahí está, de Yanira Almanza, por último, en este bloque, dice, a la licenciada, bueno, esto es relaciones públicas, pero bien, alguien, déjame ver, o se llama a ella, eh, Rosa Alonso, felicita a los periodistas, en su día, en el día de hoy, ¿verdad? ayer. Adelante, así, ayer fue. Felitar a todos los periodistas, muchachos, a quienes hacen una labor, vamos a decir, como corresponde, honesta, en función de lo que se supone que debe de ser la comunicación oriental, a los corruptos no, no dejarse, vamos a decir, por dádivas, cambiar las informaciones que se suponen que deben de ofrecer a la ciudadanía, informar de manera transparente, a través de los medios de comunicación, felicidades a todos los periodistas. Y rogar por la salud de Calderón, que está ingresado. Así, así mismo es. Adelante, abajo. Está en muy, en una situación de salud muy complicada, el señor Calderón. Bueno, nosotros estamos haciendo contacto con nuestro invitado del día de hoy, pero no hemos podido todavía, así que vámonos a la pausa, cuando regresemos ya probablemente lo tendremos, con nosotros, ¿qué les parece? Muy bien, muy bien. Sí, está con nosotros el licenciado Pedro José Esteban García, un brillante economista franco macorizano, pero residente en la ciudad capital de la República, con quien vamos a conversar sobre diversos temas, básicamente relacionados con esta situación, con la pandemia del coronavirus. El tema básicamente que nos gustaría tratar con Pedro, es relativo a esa relación, coronavirus, economía. Buenos días, compadre, ¿cómo está usted? Buenos días a todos, un placer para mí, volver a compartir con ustedes, aunque a distancia, antes de comenzar a hablar, quisiera solidarizarme con todos aquellos hermanos franco macorizanos que han perdido algún familiar, en especial la Francis, que conocía personalmente a su padre, y que lamenté no haber estado por ahí acompañándoles, así como todos aquellos franco macorizanos que hoy atraviesan sus familias, por tener alguno de sus miembros, con este problema que el mundo entero tiene. Bien, amado, estamos a su orden, y estamos aquí para compartir con la televidencia y con todo el mundo esta situación. Pedro, para situaciones como esta, sé que nosotros no registramos hasta finales del 1918, una situación con la gripe española, pero, ¿qué se espera de la economía post-crisis, después de la crisis? Bueno, Francis, mira, hablar de lo que será el impacto de la economía, yo creo que es llover sobremojado, como dicen, y entender que va a ser un gran frenón a la economía. Yo prefiero que lo dividamos en tres partes, precrisis, para tener un punto de comparación, durante la crisis donde estamos, y posterior a la crisis. Definitivamente, la humanidad se está enfrentando a una pandemia sin precedentes, porque aunque mencionas, y con mucha razón, ya tenemos historias recientes, y no tan recientes, de este tipo de acontecimientos, parece indicar que esto de los coronavirus, y hablo de los coronavirus, porque ya tenemos la presencia de los coronavirus desde el 2002, con el SARS, en el 2015 con el MERS, y ahora con el COVID-19. Aparentemente, la humanidad se está enfrentando a un enemigo sin piedad, a un enemigo que ataca directamente los cimientos de nuestra sociedad, ya que no tiene limitación ni espacio para esperar. Entonces, si podemos hacer un poco de historia mundial, sobre lo que ha pasado con otra pandemia de ese tipo, y más recientemente, con algunos fenómenos mundiales, que han sucedido en las siguientes décadas, como el caso de la aparición del SARS en China, en el 2003, y donde la actividad económica, comparada con la pre-crisis, hizo caer la actividad en China y todo Medio Oriente, en alrededor de un 10% de la actividad económica durante el periodo de crisis. Esto, más o menos, se extendió por unos 120 días, y comenzó un periodo de post-crisis de recuperación, que tomó a las economías asiáticas un espacio de dos años, para poder recuperar a los niveles anteriores a la crisis. Otro evento importante que sucedió, y no ha sucedido a una pandemia, el gallo no está... Sí. Ese es el fondo que tenemos ahí. Pulvio, si pudieras mutear tu teléfono, hasta que tanto vayas a hablar fuera un palo. Ese es un pulvio. Hablábamos de un efecto, un efecto que pasó en Japón en el 2008, y fue el desastre que también sumió los mercados como un estado. Y prácticamente la economía de esos países se vieron también de igual manera afectada. El más reciente de todos fue el MER, que fue en el 2015, y afectó, comenzó en Corea del Norte, y se extendió por todos los países de Asia, y se le llamó un MER como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, porque arrasó en sus países. Más o menos, lo que se prevé, que la economía estará en un periodo de crisis con un plazo mínimo de unos 90 días, y un plazo máximo que podría llegar a los 150 días. Y qué estamos hablando del periodo de crisis. Estamos hablando del periodo que estamos en cuarentena, y donde la actividad comercial se reduce a su más mínima expresión. Lo que muchos le llaman la economía de la guerra, la economía de supervivencia, donde prácticamente las fronteras del mundo están todas cerradas, donde el 80% de la producción industrial está cerrado, y donde más del 85% de la flota aérea está en tierra, y prácticamente la totalidad de la flota marítima está en puerto. Esto quiere decir que la economía va a tener un impacto significativo en tres variables básicas. El consumo, ya que todo aquello no esencial dejará de ser, y dejará de ser importante para consumir, y además la caída en el empleo obligará necesariamente a una disminución en los niveles de consumo de las familias. La inversión privada, ya que la inversión privada requiere espacio de planificación, y en este espacio de planificación, en este momento, los inversores privados seguro están posponiendo toda decisión de inversión. Y en tercer lugar, nuestras exportaciones netas, o nuestras exportaciones, ya que nuestros principales mercados hoy precisamente están siendo atacados misericordiamente, 57% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, y un porcentaje altísimo de nuestras exportaciones van a Europa, exactamente a España y a Italia. Sí. Excelente. Con relación a la crisis económica del 2008, ¿cómo podemos valorar o equiparar lo que está pasando ahora en la crisis económica también? Bien, para que podamos tener una idea. Bien, solamente la podemos comparar por la magnitud de una y otra, ya que las razones de una y otra fueron muy disimiles, y por consiguiente, en el 2008 nos enfrentábamos a un enemigo conocido y sabíamos lo que había que hacer. En este momento nos enfrentamos a un enemigo que no vemos y no conocemos, aunque las mentes más brillantes de la humanidad están a la disposición de la ciencia hoy día, tratando de buscar soluciones a este problema. Por eso es un enemigo que no vemos. Y aquel momento con la quiebra de los grandes bancos norteamericanos y arrastrar el mercado financiero global a una crisis profunda, la verdad es que tuvo consecuencias enormes. Sin embargo, conocíamos el enemigo y sabíamos dónde teníamos que atacar a ese enemigo. Y lo hizo muy bien el gobierno americano. Recuerden ustedes que implementó un programa de ayuda al sistema financiero de alrededor de 55 mil millones de dólares para mantener flotando todo el sistema. Solamente para comparación, en este momento el gobierno de Trump le fue aprobado un monto de ayuda estatal de dos trillones de dólares. Un monto sin precedente en la historia. O sea, los norteamericanos se están preparando para una crisis de magnitudes mucho mayores que la jamás vista. Quizás comparada a la gran depresión de los años 30 que sumió al mundo en una gran crisis. Pero comparada por el tema de una economía de aquel tamaño a esta. Exacto. Estamos comparando en los niveles porcentuales de desempleo de la población, en los niveles de actividad económica. Pedro, ¿qué pasará con Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica se enfrenta hoy a un gran dilema por la fragilidad de sus estructuras sanitarias. La tarea pendiente que hemos tenido como pueblos nos pone en un momento muy difícil ya que Latinoamérica no tiene la robustez de los sistemas europeos y norteamericanos en cuanto a los sistemas sanitarios ni los recursos necesarios para tal. Entonces, hoy en día, el gran dilema, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, es ese equilibrio entre cerrar la economía, cerrar la economía y defender la salubridad. ¿A qué costo? Y hoy se discuten dos grandes estrategias. Una primera que se le ha denominado mitigación y en parte la llevaron a cabo Italia y España y un poco los Estados Unidos, en la que persiguen mantener la economía al tanto, pero con ciertas restricciones de cuarentena. sin embargo, países con sistemas sanitarios avanzados no han podido hacerle frente a la cantidad de pacientes que llegan bajo un sistema de mitigación. Imagínense en los Estados Unidos. Para poner un ejemplo, en República Dominicana, según datos del propio Ministerio de Salud Pública, no contamos ni siquiera con 500 ventiladores mecánicos. Si pusiéramos nosotros hacer una aproximación global de lo que es nuestra población de unos 11.5 millones, pongan ustedes el porcentaje que deseen de personas que se afectarían de ese virus al mismo tiempo y a su vez un 4% necesitaría atención de cuidados críticos. Pasaría lo que ya pasó en Italia y en España, lamentablemente teniendo que decidir entre la vida y la muerte. la verdad que hablar en este momento resultaría ser tratar de llamar mala noticia, pero no es así solamente. Entendemos que como pandemia la humanidad tiene mucho que hacer y sabemos que la pandemia tiene un comienzo y un fin y sabemos otra cosa más que el virus se mueve con la persona y cuando las personas se detienen el virus se detiene. Entonces viene el otro gran enfrentamiento de la humanidad y es si paramos la economía global ¿qué costo tendría eso? Pero pararla completamente y eso tenería como consecuencia el caso de tener menos gente en los hospitales menos utilización de los espacios vitales críticos por parte de esos pacientes porque recordemos a nuestros amigos y a ustedes también que hoy en el mundo no solamente la gente se está muriendo de COVID se está muriendo porque está descuidando servicios básicos de otras enfermedades preexistentes o que se presentarán en el momento y hoy están abarrotados los sistemas de salud entonces hoy hay que hacer todo lo humanamente posible para mantener disponible la mayor cantidad de espacios vitales que no sean necesarios Carolina tiene alguna pregunta sí buenos días Pedro gracias buenos días Carolina sí nosotros viniendo acá a nuestro país y a la economía más informal una parte de la que ha preocupado mucho a todos nosotros a la población en su sentido general es un grupo de gente que vive del día a día que trabaja como dicen ellos y como dice uno para comer tenemos una crisis generalizada en todos los sectores de la sociedad pero esa gente que depende de lo que se da a nivel diario en el mercado el tema de buscársela en las calles ¿cómo podrías tú de alguna forma brindarnos una panorámica cómo sería cómo lo vislumbra cuando pase de alguna forma o disminuya el tema de la cuarentena dentro de lo que cabe la cotidianidad exacto mira al igual que y muy parecido a lo que pasa en todos los países de Latinoamérica el tema del subempleo el pluriempleo son elementos vitales en el análisis económico hoy en día detener en sus hogares a gente que persigue sus ingresos de un día para otro es muy difícil 57% de la economía nuestra es informal eso quiere decir que hoy esa gente que le estamos pidiendo quédate en la casa por favor hoy necesitan comer y ahí es donde viene el trabajo y la responsabilidad del Estado el Estado para poder hacerlo mucha gente se ha comenzado a cuestionar los programas de ayuda que está haciendo el gobierno y mucha gente ha comenzado a pedir que se usen los fondos de pensiones para mitigar un poco este tipo de situaciones hoy en día el gobierno ha implementado un programa de ayuda para las empresas y sus empleados para tener una idea el viernes casi 600 mil empleados habían pedido las empresas habían pedido la suspensión de esa gran cantidad de empleados y el programa estuvo diseñado para soportar alrededor de 20 mil empleados diarios y eso se sobrepasaba cada límite entonces cómo enfrentar esta realidad el gobierno ha implementado un programa que se llama FASE y una parte importante acoge a los asalariados en ese sentido pero un hogar que estaba que estaba programado para consumir alrededor de 25 mil pesos diarios y hoy solamente poder recibir 8 mil 500 es muy difícil por eso es que me he descabellado que fondos de pensiones comiencen a ver como una opción mucha gente me ha preguntado qué pienso de los fondos de pensiones y les digo que nunca estaría de acuerdo por ejemplo si y solo si estos fondos de pensiones son utilizados como fondo del gobierno central para hacer parte de sus programas de ayuda y social y de mitigación del virus ahora si estaría en la si estaría en la en la mejor de las posiciones para analizar si los verdaderos y legítimos dueños de esos fondos o sea los trabajadores que acumulan en los diferentes cuentas de capitalización individual a esta gente pueden acceder a una parte mínima de esos fondos vamos a hacer un ejemplo hoy en día cuando un individuo llega a una de dos de dos situaciones o ha cumplido 60 años de edad o ha logrado cotizar interrumpidamente 330 cuotas está apto para retirarse gran parte de los trabajadores recuérdense que el sistema de salud el sistema de fondos de pensiones entró en vigencia en junio del año 2003 por consiguiente hasta este año solamente llevamos 17 años el el más joven o el primero de los de los afiliados a a las pensiones lo hará en el 2033 pero vamos a poner un ejemplo cómo se jubila una persona bueno cuando una persona cumple una de esas condiciones o las dos condiciones esa persona va a su aseguradora de fondos de pensiones y tiene que elegir entre uno de dos planes uno que se llama pensión vitalicia que no es más que comprar una póliza de seguro a una compañía de seguro y esta por ese monto que usted ha podido acumular le asigna una cantidad mensual mientras vida usted tenga con la salvedad que si el trabajador falla esos fondos no serán objeto de herencia por parte de usted el otro sí denme un momentico para el otro la otra la otra forma es lo que se llama pensión programada esa pensión usted va a la aseguradora y elige un plazo de tiempo para programar sus fondos mensuales esos fondos tienen un plazo limitado que nunca será menor a 20 años si el trabajador fallece antes de cumplirse esos fondos van a su teuro ahora que sucede hoy estamos en una crisis extraordinaria y que mejor para un trabajador poder utilizar de sus propios fondos una parte de esos fondos que equivalgan a un salario cotizable y que ese individuo en este momento de la crisis pueda recibir ese salario mínimo cotizable para unido al programa FASE o unido a cualquier otro ingreso que tenga puede mantener los montos establecidos seguido con el ejemplo si ese salario trabajador como se hizo en el 2013 y que en el 2003 tenía 30 años tiene que esperar hasta 30 años más para cotizar esos montos imagínense ustedes que hasta el día de hoy entre los aportes que ha hecho en su salario los aportes que han hecho sus diferentes empleadores más los rendimientos de esos fondos a los planos de pensiones ese trabajador pudo acumular en su cuenta al día de hoy unos 850 mil pesos 750 mil pesos para ser exacto de un trabajador como ha ido evolucionando la proyección de fondos de ese trabajador a 30 años al 2033 es que él tendría un millón 750 mil pesos y eso lo más que va a permitir retirarse en el mejor de los casos con una pensión con una pensión programada con un 35% de su último salario cotizable ahora ¿qué pasa hoy? que si a ese trabajador le podemos entregar un salario cotizable en el mes de mayo un salario cotizable en el mes de junio un salario cotizable en el mes de julio en vez de terminar en el 2033 con un millón 700 mil pesos va a terminar con un millón 617 mil ¿cuándo lo necesita? en este momento la economía lo necesita porque esos recursos entrarían al torrente económico generando demanda es lo que la economía necesita para volver a restablecer los niveles de empleo que estamos comenzando a perder lo que estamos perdiendo entonces yo no yo cuestiono que al gobierno se le pongan 15 mil 25 mil 100 mil millones de los fondos de pensiones para que lo use en los planes del gobierno ahí estoy totalmente de acuerdo porque eso es como ponerle una pistola sobada y cargada a un niño de 5 años usted no sabe lo impredecible que va a ser ahora si yo estoy de acuerdo que a esos trabajadores que han cotizado durante el tiempo aquellos que ni siquiera se van a retirar porque no cumplieron el periodo completo pueda retribuirse una parte de esos fondos y el efecto hacia la economía no es tan perverso porque los recursos entrarían al torrente económico no de manera de gol sino paulatinamente ahora muy bien porque esos dineros no están en una cuenta en un banco que el gobierno puede decir ahora bueno necesitamos para esta primera partida 35 mil millones están ahí en una cuenta esos fondos están colocados en diferentes instrumentos de inversión que muchos de ellos son comprados por el propio gobierno en su gran mayoría ya sea por bono de hacienda o por bono del banco central bueno llegó el momento de poner a prueba todo lo que se ha dicho de la robustez de la economía y que 10 mil millones de dólares que hay en reservas internacionales se han puesto para que el gobierno inyecte esos dólares paulatinamente compre esos dólares reduzca las reservas internacionales y con ellos las reservas cambiarias ¿por qué razón? y escúseme que me tienda tanto y le diga todas las preguntas excelente es importante porque la República Dominicana quiere anualmente alrededor de 33 mil millones de dólares para hacerle frente a sus compromisos con el exterior dígase importaciones de bienes servicios combustibles servicios de la deuda pago de consumo todo lo que implique demanda de dólares 33 mil millones de dólares ¿de dónde aparecen esos 33 mil millones de dólares? aparecen en gran medida del turismo aparecen en gran medida de las remesas de los dominicanos entre esas dos partidas hay alrededor de 17 mil millones de pesos al año aparecen en la inversión extranjera aparecen de el financiamiento y de las donaciones de organismos y gobiernos amigos ahora ¿qué va a pasar? como dije al inicio de la entrevista nuestro foco de remesa son los Estados Unidos específicamente la costa este de los Estados Unidos que ahora está bajo un ataque inmisericorde por esta pandemia ¿cuál es el otro gran mercado y fuente de remesas? pues nos lo representa el mercado europeo específicamente España e Italia y esos están en el foco en el momento del foco entonces nuestra generación de dólares dígase exportaciones 57% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos más del 70% de nuestras remesas vienen de los Estados Unidos 65% de nuestros turistas vienen de los Estados Unidos entonces lo que aparente en el escenario es un proceso de evaluatorio que las autoridades tendrán que enfrentar ¿cómo? hoy es el momento de hacer uso para cuáles fueron diseñados de eso si es cierto la robustez de la economía y que mantuvimos y que tenemos reservas por 10 mil millones de dólares es el momento de comenzar a usar Fulvio tiene una pregunta Fulvio tiene una pregunta por favor Fulvio adelante Pedro excelente exposición quisiera engullirme todo ese conocimiento tenemos esos tres renglones que son la base de la economía creo que nos van a tener que decir qué hacer y rápido para no tener la subyudice y la economía nacional solamente precisando esos tres renglones más fuertes pero mi pregunta va con relación a tu exposición acerca de los trabajadores y la realidad de nosotros de aquel trabajador informal cómo tenderle las manos esa realidad yo pienso que República Dominicana ha avanzado mucho con los diferentes programas que tiene de monitorear y de plasmar en mapas la pobreza yo pienso que no hay otra alternativa que el subsidio directo por parte del gobierno a esa gente que están plasmados en los diferentes y están contabilizados en los diferentes programas de ayuda de como eres primero ahora quédate en casa y las diferentes diferentes plataformas de ayuda que ha tenido el gobierno hasta este momento yo me refiero a los chiriperos a los chiriperos al trabajador claro yo me refiero a ese chiriperos que hoy no cuenta ni con una seguridad social que le puede dar algún tipo de garantía ni con una empresa y que ahora no puede vender y que le estamos pidiendo quédate en la casa es muy fácil nosotros quedarnos en la casa y tenemos una tarjeta de crédito que vamos a pagar en 90 días un empleador que me mantiene mi seguro mi seguro médico y etcétera etcétera pero ese individuo que tiene una casa con 27 metros cuadrados con el techo de zinc que se convierte en un horno pedirle que se quede en su casa y además no tiene comida es una tarea titánica y es donde el gobierno tiene la gran responsabilidad de acudir en su ayuda y buscar los mecanismos que sean necesarios bien decía el presidente Leónel Fernández en una elección que vi la semana pasada y decía que el déficit fiscal en este momento es secundario y que el déficit es una herramienta de política y también decía que este no es un tema para enfrentar a un país de manera solo se necesitan todos los países porque las decisiones tienen que venir en conjunto para canalizar recursos a los países para poder hacerle frente a esas variables porque tú sabes qué va a pasar el escenario que no queremos comentar ni queremos decir que cuando esa población que no tiene de dónde sacar la alimentación y la y la medicina para sobrevivir en esta crisis porque su fuente de ventas hoy están en cero esa gente puede pasarle por la cabeza acciones no muy santas de desobediencia civil y eso puede agravar mucho más la crisis yo pienso que el gobierno tiene que echarle mano a lo que tiene en este momento esto es una economía de guerra y la economía de guerra es una economía de supervivencia y ahora mismo el mundo lo que necesita es tiempo tiempo porque cada día puede aparecer algo un medicamento etcétera etcétera nos queda una última pregunta yo quiero otra yo quiero otra se estaba hablando del fondo de pensiones se lo puedo sean prudentes ¿cómo? sigue sigue que fiordaliza bueno un amigo de televidente nos escribe desde San Francisco y le pregunta al economista que una persona que tenga 33 años en una institución y tiene 55 de edad y quiere irse se quiere retirar ¿qué puede hacer? mira yo no soy especialista en fondos de pensiones pero le voy a decir a ese televidente rápidamente si tiene 55 años y tiene 33 años en una empresa probablemente ya tiene el periodo completo que tiene el sistema de fondos de pensiones entonces tendría que ver cuando llega al cabo de los 60 años se ha acumulado un monto que le permita retirarse con un porcentaje de la liquidación y entonces solicitar su liquidación bien compadre yo quería plantear ahora ¿qué hacer en esta crisis? ¿qué tienen que hacer los gobiernos? sabemos que el consumo el consumo privado se va a ir por el piso la inversión privada también y las exportaciones también el otro gran componente de los agregados macroeconómicos que conforman la demanda lo constituye el gasto del gobierno y el gasto del gobierno tiene que que soportar ese crecimiento de la demanda que mantenga la producción ya lo hemos visto en la historia económica la gran depresión de los años 30 la condujo magistralmente el gobierno de 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 Lano Roosevelt cuando utilizó utilizó el modelo keynesiano de la demanda inducida y a partir del año 1933 metió a los Estados Unidos en la zona de América en una de las mayores programas de inversión pública jamás visto se hizo la presa de Hoover una presa emblemática en los Estados Unidos hicieron miles de puentes carreteras edificios gubernamentales edificios privados ¿para qué? para crear demanda yo pienso que el gobierno para contener esa parte que se va a perder por inversión privada tiene que enfocarse en inversión pública y tiene que comenzar a pensar de dónde van a salir esos recursos de dónde sea para mantener el empleo en la economía el empleo el consumo privado tiene que venir por ahí por esa parte que el hecho aparte de los programas del gobierno a los chiriperos empleados informados de manera directa y programas como el FASE a los empleados ya formales debe liberar y pedir al Congreso que le apruebe liberarle a los legítimos dueños de esos recursos pero directamente salarios por lo menos por el periodo de crisis un salario máximo cotizable que es equivalente a cinco salarios mínimos del sector privado en este momento entonces yo pienso que con eso se puede porque ese consumo privado está conformado por el consumo nacional por el consumo de productos que hoy dejaron de consumir todos los turistas que venían aquí entonces piensen ustedes del productor de pollo que está en Moca que hace 35 días no sabía de Covid-Virus y puso a empollar los huevos y los pollitos ahora están grandes que era para venderle a nosotros los dominicanos a los haitianos y a los turistas que venían a los hoteles hoy no tenemos la demanda de los turistas la frontera está cerrada y el consumo local está en el piso ¿qué va a pasar con ese individuo si yo como gobierno no garantizo que la población aumente la demanda de esos productos? pero así puede pasar con lo de vegetales imagínense ustedes para ponérselo en todos los niveles una empresa como CEPEN que es la compañía eléctrica de Punta Cana Macao que está diseñada para soportar una demanda de 45 mil habitaciones trabajando a tiempo completo que hoy todos los hoteles están cerrados la demanda eléctrica y el costo fijo de esa empresa es enorme entonces el gobierno llegó el momento de demostrar esa robustez y de un poco buscar a sus mejores hombres y pensar de cómo hacerlo solo no lo vamos a lograr yo pienso que que los planteamientos de Lionel Fernández tienen mucho mucho de validez cuando dice necesitamos una reunión de presidentes y jefe de gobierno de las naciones unidas y de los organismos internacionales porque esta es una solución que tiene que enfrentarse de manera global ningún país ningún país por sí solo lo va a lograr y menos países como la América Latina y República Dominicana que no tienen la solidez y la robustez económica que presentan otros países que hoy están batallando incesantemente gracias Pedro gracias Pedro yo pienso que más explícito de lo que ha sido no puede ser ningún otro profesional de la economía gracias por la intervención y la forma llana fácil en que explica temas tan difíciles como la economía gracias a ustedes yo en último momento quisiera decirle que si tratamos de descodificar la economía del coronavirus para llamarle así también hay hay grandes perdedores como la que estamos diciendo pero también hay virtuales ganadores de esta crisis como en todo como en todo son dos caras de una misma moneda que hoy en día vemos como sectores que hoy también fortalecen nuestra economía pueden salir robustecidos en esta crisis nosotros somos líderes en América de la producción y exportación de insumos médicos sobre todo en la zona franca de Villameya Jaina y esa zona por ahí eso es una gran oportunidad que tiene la República Dominicana de poder venir a aprovechar vamos a decir a aprovechar esta crisis también es un llamado a nuestras autoridades y sobre todo a las personas a nosotros los ciudadanos de que en momentos de crisis hace falta elegir de manera sabia porque hoy nos dimos cuenta el mundo que los mejores ciudadanos y líderes no son los más populares líderes y líderes que nos orienten y lleven este barco a mejor puerto entonces yo pienso que son de las grandes conclusiones dentro de muchas que nos deja esta crisis gracias a ustedes yo siempre estoy a su orden me encanta hablar con ustedes presencial más gracias 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 igual a ustedes bueno gracias señores fue Pedro José Esteban García economista de protección franco marco de corazón aunque no está viviendo con nosotros en este momento pero bueno siempre está pendiente y siempre está presente gracias Pedro vamos inmediatamente a ver que nos tienen el whatsapp hay algo nuevo hay hay muchísima gente conectada aquí tenemos a inmaculada del ciruelillo en San Francisco de Macorís que dice inmaculada pregunta que ella tiene 15 días con el virus que que van a hacer pasados esos 15 días que que hay que hacer que 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 sigue usted tiene 15 días con el virus que después que sigue bueno hay que decirle a las autoridades de salud pública que nos informen que se puede hacer después que una gente ha pasado ya de 15 a 20 días claro lo ideal es inmaculada que sigas alejada de si tú si tú estabas contagiado o si estás aléjate mantente alejado de tu familia para evitar cualquier tipo es interesante en ese sentido que la gente trate de orientarse a través por supuesto de las vías oficiales pero desde salud pública o sea que nos han dicho estoy positiva estoy asintomática estoy sana supuestamente pero cuando puedo salir cuando puedo tener contacto cuando tengo que realizarme la prueba para saber si estoy negativo y ya poder de alguna forma tener una vida normal es una incertidumbre que se vive en ese sentido correcto correcto Telma de Estiaguayo dice buenos días es para darle el pésame a Francis por el fallecimiento de su padre el número que termina en 2252 dice buenos días hermanos Dios lo bendiga vamos a ver Elsa Taveras desde Las Cuarnas con relación a la pregunta vamos a leerla para poner a la gente en contexto dice la pregunta del día ¿cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el COVID-19? dice ella que es muy muy importante y muy positivo dice Elsa Taveras hermanos si puede colocarlo en WhatsApp te lo agradeceríamos Ramón Aquino desde Pimentel dice buen día en el municipio de Pimentel se están muriendo la gente y nadie sabe de qué muere salud pública debe intervenir este municipio vamos a ver Basilio Duarte dice buenos días bendiciones para todo ese equipo Orquídea desde Vista del Valle dice que no fue incluida con relación al programa Quédate en Casa y dice desde Vista del Valle y nuestro sector no están pasando a recoger la basura por lo que algunas personas han optado por quemarla lo que hacen una humadera que no se puede aguantar es cierto no están recogiendo la basura el Yamelca López nos escribe algo ahí pero eso es una información un tanto bueno privada Maciel Brito desde Honduras Maciel Brito desde Honduras dice hay personas mayores que sí pudieron salir no salieron hasta un señor de 102 años y tampoco salió se refiere al plan Quédate en Casa Leonel Ureña desde Villarriba un texto bastante amplio dice ayer a eso de las 6.30 enterramos en el cementerio municipal de Villarriba a un vecino de esos inolvidables que tenemos en los campos murió en el materno infantil de San Francisco con síntoma de COVID pero no se le realizó la prueba no obstante habersele solicitado a los fines de proteger a las personas que vivían con él los médicos no están autorizados a indicar esa prueba y solo se limitan a pedirles a los parientes que no se lo lleven a su casa y que tomen todas las medidas de seguridad yo pregunto ¿y qué autoriza la prueba? puede ser un internista puede ser un internista puede ser un neumólogo puede un epidemiólogo son como cuatro especialidades que pueden indicarla le ponen insuficiencia respiratoria qué bonito dice ¿dónde va el ciudadano a comprar lo mínimamente necesario para precaver un contagio si en las farmacias no aparece ni un par de guantes sí, sí hay en las farmacias de San Miguel hay guantes sí, sí claro dice el 4664 buenos días Wilson Gómez el gobierno dijo que Dios mío establecimiento por bueno qué difícil la gente que por favor trata de describirnos claro porque no se puede leer no se entiende María Norfelina de William Mies en San Francisco nos saluda dice buenos días el número que termina en 1288 vamos a ver nos envía aquí un video atención déjame ver si este es el video donde donde a los presos a la gente que agarraron preso en los últimos días lo pusieron a limpiar si lo pusieron a limpiar el parqueo es al cuartel y también el parqueo del ayuntamiento de San Francisco de Macoré míralo ahí ahí se lo llevan a todos miren ahí como lo llevan a recoger basura eso fue lo que agarraron fuera del o sea agarraron dentro del toque de queda tal vez por Dios toman conciencia el número que termina en 3100 dice buenos días que la ayuda se la dan a alguno habla Paola Holguín ahí está querido Almanza desde Samanano comparte una postal gracias a querido y por último en este bloque Rigo García desde New Jersey dice bendiciones equipo está muy bien el problema está en la falta de educación del dominicano la costumbre de querer hacer las cosas a su manera mira el caso aquí en el Alto Manhattan es el barrio donde más afectado hay en la nación ahí está adelante Amado bien gracias Yerjan bueno yo quiero plantearle un tema el tema de hoy a pesar de cifras en ascenso de contagio con COVID-19 ciudadanos continúan violando el toque de queda las cifras negativas de los contagios y fallecimientos por coronavirus en el país siguen en aumento a pesar de ello ciudadanos continúan y respetando las medidas impuestas por el gobierno con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19 más de 26.000 personas han sido detenidas por violar toque de queda un total de 26.785 han sido detenidas por la Policía Nacional desde que el pasado 20 de marzo fuera instaurado el toque de queda para tratar de contrarrestar el avance de la pandemia del coronavirus en el país de acuerdo con el informe policial 1.204 personas fueron detenidas por violar esta medida de seguridad y salir a la calle de las 5 de la tarde del sábado a las 6 de la mañana del domingo ese es el tema ese es el tema y vamos a ver cuáles son las opiniones que tienen ustedes acerca de que la gente sigue violando el toque de queda a pesar de todo lo que se ha dicho en los relacionados adelante yo he hecho mucho énfasis en estos temas y de hecho lo he tratado varias veces acá porque no debemos de desmayar o sea la gente tiene que entender Dios mío la gente tiene que entender que esto no es un relajo y cuando veo que de alguna forma así que lo están poniendo a recoger las basuras que lo están poniendo a hacer servicios comunitarios o sea quien hace incumplimiento tanto del toque de queda como del distanciamiento social es una persona que está atacando de manera directa el sistema sanitario de nuestro país o sea yo lo veo mucho más grave y más serio el hecho de que solamente se le impongan así que te vas hasta las 6 de la mañana del otro día y ponte a bajar el ayuntamiento municipal si ciertamente hay mecanismos legales que ya aquí amamos que el toque de queda hay un reglamento muy específico como manejarse nosotros estamos viendo y tengo aquí de hecho un número de países medidas que han adoptado de hasta 10 mil dólares de que si una persona no está a 3 metros de distancia le van a poner multa de 500 dólares tenemos presidente de un país que ha dicho que el que anden las calles que tienen la libertad los oficiales hasta para disparar porque entienden que cada uno de nosotros somos una bomba de tiempo que vamos a colapsar el sistema de salud si continuamos de manera irresponsable incumpliendo con estas órdenes que a nivel mundial es el lineamiento de mantenernos en nuestros hogares de hacer de tener distanciamiento cuando vamos a los lugares públicos mucho más cuando son ya las 5 de la tarde que usted tiene que estar en su casa si usted no tiene algo que hacer de manera estrictamente obligatoria no salga y ante todo esto es tan difícil entender lo tenemos más de 20 mil y tantos señores de gente apresada gente deshaciendo a la policía a través de las redes sociales haciéndoles perder el tiempo hay oficiales ya que se han infectado hay oficiales que se han muerto hay médicos que están infectados hay un centro de salud que solo estaba laborando con 4 médicos porque se han infectado y hay un grupo de gente que está en las calles como si nada por Dios yo estoy mi posición ha sido firme desde un principio deben de arreciar las medidas con quienes andan en las calles de manera irresponsable no solo en el toque de queda sino el que no cumpla con la norma de distanciamiento social esto no es un relajo vamos a pasar la vida en cuarentena y no va a disminuir el tema del contagio y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional para disminuir esto porque hay gente en las galleras en la banca de lotería y en los indios pero por Dios es bueno agregar Carolina este comentario la parte de las restricciones para entrar y para salir en cada una de esas restricciones salida 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 tenares Villa Tacho debe de haber un equipo desinfectando los vehículos que entran y no lo hay debe de haber un equipo monitoreando también las manos con termómetros portátiles que puedan tomar temperatura la persona que entra porque ¿de qué vale? parar un vehículo para donde se va ah voy a llevar comida tal así ok no se desimpuesta no se le toma la temperatura ¿de qué vale? ¿de qué vale? entonces la cuarentena también si no se monitorea todos los sectores que están afectados todos los pobres personas afectadas estamos haciendo el trabajo a medio porque esos hogares que están afectados que están en la cuarentena ok durante el horario de 5 a 6 de la mañana y después de ese horario esa persona que está infectada sale a hacer sus diligencias y su trabajo y su cosa que puede ser que no tenga los síntomas está infectada porque por ahí hay 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 otros infectados está circulando el virus entonces si no tomamos en cuenta todos los parámetros de delicadeza que hay en estas medidas no surten efecto esperado estamos en una guerra una guerra biológica usted no ve el enemigo usted no lo ve pero si se aprovecha el enemigo de esa circunstancia Julio tenemos una llamadita buenos días buenos días a este magnífico equipo una de las cosas aparte de las 10 mil dólares que están poniendo de multa en otros países más desarrollados que nosotros es que no sé si en Filipina el presidente dijo o quédate en tu casa o sal de la calle a que te mata o sea que los soldados tienen órdenes o ya me están llegando de dispararle a todo aquel que encuentren en las calles y otras cosas como decía Julio pero que está haciendo el ayuntamiento para ayudar a combatir por ejemplo en lo que le tocaría a la provincia de Duarte con el caso de esta pandemia si el otro día fue que nos enteramos que están limpiando el mercado porque salud pública sugerencia se lo sugirió y prácticamente hubo un consenso y un acuerdo que eso se hiciera que alegramos que haya salido pero cuando amigo pero dígame pero cuando lo limpiaron porque yo por ahí pasé por ahí el sábado si no me equivoco o el viernes en la tarde y estaba cerrado pero no lo estaban limpiando no lo estaban desinfectando vimos una fírmica hoy en de mañana en los bomberos que estaban limpiando y elogiando que ha sido una de las mejores limpiezas que se ha podido hacer puesto de que ya está desocupada pero que los mercaderes se fueron a la libertad ok entiendes y con respecto a la Alex que haya salido del coronavirus nos alegramos él como persona pero entendemos que él desde su casa trancaba hace menos daño a la ciudad que estando en el ayuntamiento ay Dios mía que fuerte ay ay bájale Dios que fuerte que fuerte decía yo decía yo en el comentario antes de la llamada hacer un llamado a salud pública para que en esas en esos lugares donde hay esos chequeos se apuesten ahí equipos de desinfección que puedan desinfectar a los equipos a los vehículos que entran y también que se puedan poner ahí equipos de monitoreo de temperatura por lo menos para así poder tener un mejor control a todo el que entra a San Francisco de Marborís para qué para ser más eficiente esta medida igual que la cuarentena hasta que no se identifique en todos esos hogares donde hay personas infectadas y esas personas pueden ser puedan ser monitoreadas la parte de cuarentena tiene también unos resultados a media porque de ese hogar pueden salir fuera del proceso de cuarentena a la calle a buscar lo que necesiten entonces ahí va a continuar circulando el virus mira quiero hacer resaltar que en una nota que sale en el periódico listo en diario de hoy lunes 6 de abril 2020 escándalo lleva al gobierno a crear comisión para vigilar compras en emergencias el gobierno dominicano creó una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencias en que se incurra el estado por la crisis del nuevo coronavirus a propósito del escándalo nacional en la adjudicación de contrataciones millonarias en donde solo el ministerio de salud ha comprometido 1.600 millones en 26 procesos de compra la comisión llega con una respuesta a esperar denunciar públicas denuncias públicas sobre evaluaciones en los precios y respuesta a adjudicaciones a la empresa que nada tienen que ver con el sector salud a eso no hemos referido y que bueno que que resalten estas noticias estas informaciones porque soy de los que creo y en algún momento tendremos que pasarles cuentas a todo esto porque tomar estos momentos de crisis de dolor para aprovecharse es logramos tenemos una llamadita tenemos una llamadita buenos días buenos días para todos buen día adelante especiales pésame más sentido al amigo francis 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 éramos amigos mi vecino en una época espero que Dios los comporte a todos en nuestro sentido yo quiero expresar una idea como el virus no tiene inmunidad es probable que haya que seguir por mucho tiempo a través de pruebas o algo parecido y segundo quiero una una petición de ustedes que martín de la ropa es cínico de Pimentel supe que estaba interno en el hospital al cual le llevo así es lo más pronto posible es un hombre bastante humilde y que sirvió en buena ley en sus cargos a ustedes mi más más sentido de respeto islareño gracias lo de Martín de la Rosa fue una publicación que hizo Luis Rosario que ha estado muy activo en sus redes sociales incluso llamando al desorden no ha sido confirmado por ellos mismos incluso salió otra persona desmintiendo de que él no se había hecho prueba y que él no estaba en ningún centro de salud ojalá alguien del ayuntamiento pudiera llamarnos y decirnos cuál es la situación real de Luis Martín de la Rosa yo estuve hablando con una persona del ayuntamiento de Pimentel me dijo que sí que efectivamente está ingresado en el hospital que le hicieron análisis de otros asuntos porque él es diabético y también salió con una anemia muy fuerte y que lo están tratando lo están tratando porque su estado normal ¿verdad? no se encuentra tenemos vamos a hablar con el tema señores ¿qué les parece Jóvenes? escúchame Amado antes de tenemos a Ramón Polanco desde Senoví buenos días Ramón buen día Ramón buenos días y buen día adelante tenemos una inquietud y aquí tuvimos anoche que dejar nuestra casa con los niños tengo una niña que se aprieta del pecho hay un señor que está en estado crítico al lado y tuvimos que salir de la casa porque no aguantamos el humo ya los parceleros están con la misma la misma mala maña que tienen de quemar la paja aquí cuando cortan el arroz y nosotros estamos teniendo que abandonar nuestra casa hasta que baje el humo entonces queremos que las autoridades le pongan enfrente en este problema que tenemos aquí en Senoví porque ya eso tenemos añal en esto y personas aquí muriendo de asma y muriendo de pulmones entonces le estamos haciendo un llamado con los dueños no queremos enfrentarlo porque ya nos están llevando a ese extremo de que no presentemos allá porque ya te cuento un hijo de uno con problemas de pulmones y tenemos que llevarlo al hospital y tenemos un vecino que está en estado crítico aquí que está delicado y tuvieron que sacarlo esta madrugada entonces le hacemos un llamado a medio ambiente en qué que estamos vamos a defender a la gente de Senoví que nosotros vemos personas buenas aquí hay muchísimas calañas porque lo saben lo que hay en Senoví lo que estamos viendo pero hay personas que somos serias y de trabajo pase un buen día ahí está filipino la gente no entiende no entiende no razona o sea causar daños a segundo a tercero de que sin importarle las consecuencias donde tenga que una comunidad salir corriendo porque hay un grupo de parceleros que sigue quemando sus pajas y que no toma las medidas o hace las cosas como debe de hacer es lo mismo de lo que estamos tratando con el toque de queda por Dios la gente aquí no hay respeto a la ley aquí no hay respeto al ciudadano al vecino porque es que está aquí todo el mundo hace lo que quiere hace lo que quiere como pregunta del día lo mismo esta misma pregunta solamente buscando como programa de que la gente acate y entienda de que primero desde que se dio el toque desde que se dio el aviso de emergencia el estado queda en poder constitucional del control del libre tránsito que son de los derechos fundamentales que se nos suspenden y de los cuales el ciudadano no debe asumir como un juego de como él burla las reglas y como se divierte en las calles esto para mí es más que bochornoso si te fija Francis la mayoría de estos ciudadanos son puedo decir son los menos son pocos son dos o tres en la gran cantidad del pueblo ha sido educado y ha y ha acatado los llamados son dos o tres que que rompen la regla entonces esos dos o tres que rompen la regla tienen que abstenerse a las consecuencias consecuencias que tienen que ser más drásticas no solamente de un día para otro o no solamente ponerlo a limpiar tienen que ser consecuencias más drásticas que por lo menos se habilite un lugar donde esa gente se pueda meter ahí hasta que dure esto de cuarentena hasta que dure esto y se tranquen porque si ellos están poniendo en riesgo la vida de los demás están poniendo en riesgo estas medidas que son necesarias pues vamos a si no entienden por la buena que entiendan por la mala ahora metiendo los presos de un día para otro porque no va a limpiar un rato no se va a resolver el problema ese poquito que delinque ese poquito que rompe la regla hay que someterlo hasta que dure esto hasta que dure la cuarentena de hecho de hecho lo están utilizando ya como un reto el famoso shalit lo están utilizando como eso y por eso ustedes ven que en redes sociales aparecen unos muchachos diciendo a la policía que venga que yo soy que se yo 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 yo estaba desesperado mira 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 que pasa yo pienso que quien hizo el programa o quien planteó el tema este de el toque de queda no tomó en consideración la idiosincrasia de la ciudadanía del pueblo dominicano cuando tú tomas unas decisiones unas medidas como esta que violan de alguna manera principios fundamentales de derechos tú tienes que saber cómo la aplica porque tú tienes que conocer la idiosincrasia del grupo social de la ciudadanía del pueblo del país donde se aplica por una razón sencilla el pueblo dominicano es un pueblo incrédulo incrédulo sumamente incrédulo segundo no cree en sus autoridades y eso eso es claro tercero tiene siempre en la cabeza la idea del gancho eso es un gancho eso es un embuste eso es un invento hay anda gente diciendo que el COVID-19 es un invento del gobierno que es un invento de los chinos de ambos Estados Unidos bueno que es un invento eso no es verdad entonces cuando tú haces un tipo de programa tú tienes que al saber la idiosincrasia del pueblo al cual lo está aplicando tiene que saber cuáles serán las consecuencias y yo pienso que las consecuencias debían de ser mucho más drásticas que las que hasta ahora han estado ocurriendo y que ustedes han estado mencionando tenemos una llamada si tenemos a Willy Hierro de San Francisco buenos días buenos días mi gente ese equipo maravilloso cada mañana nos informa y que bueno que están ahí haciendo un trabajo demasiado fuerte diría yo en este sentido en esta temporada tan difícil que estamos viviendo el país el mundo pero específicamente nuestro pueblo San Francisco de Macorís quiero llevarle mi condolencia directamente a Francis que lo tengo en pantalla y probablemente cuando uno pueda abrazar a los amigos y decirle cuánto siento tu pérdida a Lourdes a Irka y a todos los muchachos realmente yo sé que tuvieron la oportunidad de tener un padre excelente y que Dios le dio la oportunidad a Francis y a todos ellos de poder estar con él permanentemente y eso es importante para nosotros mi condolencia hermano mío gracias y por otro lado decirle a todo el público que Carlos Alfredo Patule Diomari Tony Bravo un grupo de artistas tenemos una página interna de nosotros y tenemos una consigna llevándole lo que es alegría llevándole un aliciente a los pueblos directamente desde nuestra casa a la de ellos y bueno hemos estado haciendo eso ya tengo tres domingos participando Amado Rosa es testigo de eso porque siempre lo tengo ahí como un fiel cibernauta conmigo ahí porque es un concierto que hablaba desde mi casa ayer en el domingo ayer hice un concierto de dos horas 20 minutos pero aparte de cantar uno lleva mensajes uno razonamiento decirle al pueblo que tiene que estar en sus casas entendemos que hay una situación económica en muchos sectores que se le imposibilita pero que por lo menos tomen conciencia de lo que estamos viviendo porque he visto grupos de personas amontonados en lugares buscando la comida y a veces buscando la comida están buscando su propia muerte sin darse cuenta por la inconsciencia vivimos en un mundo en un país dominicana que tiene mucha insalubridad y eso perjudica mucho el sector de nosotros debemos de yo pienso que el sector salud el estado tiene que concentrarse en esa parte de ahora en adelante de concientizar el dominicano de que debemos ser un poco más higiénico para decirlo de una manera llana así debemos de concientizarnos nosotros llegamos de la calle no tenemos a veces costumbre no para la mesa de una vez y lavarnos la mano o sea tenemos ese estilo es un estilo muy dominicanista y lo sabemos amados decir porque es una realidad lo importante es que estamos aquí y que bueno ustedes están siempre cada mañana con nosotros dándonos las informaciones y haciendo el trabajo excelentísimo que siempre hacen Julio, Carolina Elian mi hermano amado Francis los quiero bye gracias un abrazo bueno yo decía al momento de la llamada de Willy yo decía que el problema quizás está en eso ustedes recuerdan creo que el mismo Yelian en una de sus intervenciones colocó un fragmento de un video del doctor Balaguer Balaguer y Balaguer tiene razón este es un país donde tú tienes que ser drástico en la aplicación de soluciones de medidas claro ser equilibrado es tomarla con conciencia con justicia con equilibrio pero aplicarla con mano dura porque el dominicano tiene esa esa característica siempre piensa que eso no entiende por las buenas por eso decíamos que cuando el discurso del presidente Medina pidiéndole varias veces de favor a la gente se los pido de favor no salgan de su casa cuando ya habían miles y miles de gente incumpliendo con las normas establecidas o sea ya no se trata de pedir de favor no se trata de que estén en el río bañándose cuando hay miles y miles de médicos arriesgando su vida cuando hay miles miles de policía cuando nosotros estamos en nuestras casas en cuarentena buscando salir de este problema entonces que otro grupo esté por allá como si nada eso no pedirle de favor ni ponerlo a barrer de su parque señores en boba en boba está la gente como en la época de semana santa en casa de campaña o va o entra me cuentan que los policías que están en la entrada de la están haciendo nada están ahí la gente cruza y algunos lo que están es cobrando peaje hay que decírselo desde el pueblo hay muchos militares cobrando peaje señores cuando usted pasa por esos retén le dicen bueno pero no hay nada para nosotros ya usted sabe que lo graben la gente que lo graben que lo sabe estamos hablando bueno mis amigos estamos hablando señores no vamos a salir de esto en diciembre vamos a estar todavía nosotros igualitos y entonces de cómo va así es bueno adelante así es hay unos cuantos whatsapp antes de pasar con el tema de carolina verdad y vamos a leer a francisco sedano en arenoso que dice buenos días estoy de acuerdo con la pregunta del día pero mi preocupación va en la siguiente dirección dice los ayuntamientos que han dejado solo al gobierno y entiendo que ellos son gobiernos autónomos y reciben presupuesto y otro en cuanto al programa quédate en casa los lugares de expendio de alimentos debió de salir al instante de que usted califica para dicho el programa felicidades para el programa realmente según he visto los que califica le aparece ahí al lado el listado de comercio damaris de san francisco dice buenos días equipo feliz inicio de semana dice que a francis que se une a su dolor y especialmente ella dice felicidades por el día del psicólogo especialmente a su querida carmen cruz muchas felicidades paula dice hola buenos días es verdad que es lo que dice esa señora la mayoría de gente que no trabajamos no salimos para las ayudas de la tarjeta yo soy paula de la colina wilfredo holguín de san francisco dice buen día lluvia de bendiciones es legal que algunas empresas quieran dar vacaciones masivas en este tiempo de cuarentena muchas gracias es válido es válido que las empresas por ejemplo puedan aprovechar y darle las vacaciones a las personas para no suspenderlo o para no cancelarlo es válido donde están los medicamentos para combatir este virus para que no mueran tantas personas en el hospital bueno vilán desde las guaranas nos manda esta fotografía atención vamos a ver dice favor felicitar a mi nieto edy carlos que está de cumpleaños infantino mamá alba te ama ahí está felicidades para el bebé que está verdad de cumpleaños allá infantino el número que termina es 51 49 dice buenos días hazme el favor de informarme si el palacio de justicia está abierto para ir a firmar entiendo que no verdad eso está suspendido lo de ir a firmar Francis no no se presume que sí aunque bueno atención permanente permanece atención permanente está trabajando no pero se refiere a ir a firmar sí sí entiendo pero bueno sí que averigua a ver si atención permanente está recibiendo las firmas ok correcto dice Elvis más que con relación a la pregunta el día de hoy dice perfecta sería una buena acción y por último en este bloque Carmelo desde la joya dice buenos días que cómo sigue cómo sigue vladi que por favor recojan la basura vladimir paula sigue bastante bien está en aislamiento domiciliario adelante Amado cómo no vamos a darle continuidad señores a nuestro programa esto es de mañana recuérdense nosotros estamos acá desde las 7 de la mañana de 7 a 10 de la mañana estamos con ustedes llevando las noticias análisis comentarios entrevistas bueno todo el contenido de este programa de mañana y me parece que le toca el turno a Carolina ¿verdad? buenos días Carolina ahora es el momento del tema muy bien Amado muchísimas gracias gracias a toda la gente que nos está viendo que está con nosotros en estos momentos hay un tema del cual nosotros a alguien como que está cocinando por ahí sí ahí le digo que está como sumando unos platos una cuestión una baila yo creo que es pulvido yo creo que es pulvido vamos a ver qué se hace entonces hay un tema que nosotros no podemos desvincularnos del mismo aunque ciertamente estamos en un proceso de prioridad de salud sanitaria en nuestro país haciendo todo lo pertinente para salir adelante con el tema del coronavirus pero hoy estamos ¿a cómo estamos hoy? estamos a seis a seis a seis hoy estamos a seis a seis y estamos a uno once mayo estamos a ley de días para las elecciones de nuestro país las elecciones congresuales y presidenciales ante todo esto hay una realidad que se debe de poner sobre la mesa sobre las decisiones y medidas que se adoptarán en torno a la misma ciertamente estamos en un tema de salud pero también hay una situación de elecciones de un proceso democrático que necesita vivir la República Dominicana que sabemos que venimos de unas elecciones municipales un tanto especiales por decirlo de alguna forma la suspensión luego la movilidad de la fecha y que al parecer pues pasará lo mismo pero ahora por la situación bueno parece que Carolina si parece que tuvo algún fallo de internet si vamos bueno le sugiero que entremos con los whatsapp si tenemos ahí en lo que ya si en lo que Carolina se conecta vamos a leer algunos whatsapp y tenemos a Huilda de San Francisco con relación a la pregunta del día vamos a voy a leer la pregunta dice ¿cómo valora usted la creación de una aplicación móvil para dar información sobre el COVID-19? dice ella ¿y eso para qué? para saber quién está enfermo y ayudarlo para dejarlo en su casa y cuando se muera sumarlo muchas personas hemos visto que han sido como dejadas a su suerte ahí está Roberto de San Francisco nos manda una postal gracias Roberto la doctora Quesada atención la doctora Quesada nos manda esta fotografía arriba muchachos la doctora Quesada nos manda esta fotografía dice salieron que no califican y quién es que califica ella manda una fotografía de algunas personas a las que le han llevado ayuda lo único que no entiendo por qué es que le están tomando foto a la gente está bien la ayuda pero como que no entiendo por qué que le están tomando foto a la gente no sé qué es lo que pero bien Francisca Hernández de San Francisco dice buenos días Dios me lo cura con su santa sangre sabemos que salud no está hablando nos está hablando mentira ya que todos sabemos el número de muertes de San Francisco ya que yo he sabido que ocho amigos míos han muerto y no han salido en el sistema de salud da pena esta situación de mi país me avisan cuando Carolina ya está ok adelante Carolina lo que quiero significar es lo siguiente o sea estamos a ley de día para el proceso electoral la junta central electoral está haciendo lo propio marchando de alguna forma que se quiere normal con el calendario de trabajo que ellos tienen ya han llamado a los partidos políticos para fijar una posición en torno a las posibles fechas en que se harían las elecciones le dieron un plazo para que se pongan de acuerdo o sea hay un sinnúmero de acciones que se deben de coordinar para el fin de las elecciones en nuestro país elecciones presidenciales importantísimas por todo lo que ha venido pasando en nuestro país en ese sentido ciertamente tenemos otra prioridad en el momento ahora bien hay restricciones muy necesarias que se necesitan hacer en torno aún tomando o haciendo un cambio del proceso de las elecciones que sean para ya algunos han planteado el 16 de junio alrededor de un mes la movilidad de la misma para que dé tiempo a la entrega del nuevo gobierno en caso de que haya una segunda vuelta y todo lo que conllevaría las elecciones en nuestro país en este momento y el tema político o la situación política de los partidos que conocemos y que no vamos a tratar en este momento que podría pasar de una segunda vuelta a la entrega de gobierno que ya se acerca es en agosto el COVID a República Dominicana ha llegado igual que en alrededor de 30 o 35 países o más que han tenido procesos electorales para esta fecha de hecho han sostenido según el IFES ya hay 35 naciones que han sucedido las elecciones por este tema nosotros tenemos o el gobierno de turno tiene que entregar en agosto en agosto debe de entregar el presidente Medina los congresistas y todos los demás hay uno que planteaba que se extendiera el mandato del gobierno del presidente Medina para el 2021 pero ¿y qué es esto? de hecho el PLD se desliga de ese pronunciamiento de ese señor inmediatamente vimos al presidente del PRM decir que de igual modo o sea que esto no era posible ¿qué va a pasar con las elecciones en República Dominicana? la Junta Central Electoral o debería de ir de la mano o solicitar el apoyo del Ministerio de Salud Pública aunque sean en junio las elecciones que se propongan a la fecha no estaríamos nosotros en condiciones de salubridad para hacerlo de manera normal habrá que orientar a todo el equipo que conformen la organización de las elecciones a los vocales a la gente que está en los recintos al ciudadano sobre todo que todavía es la fecha que muy poca gente cumple con esas medidas de distanciamiento social del uso de las mascarillas de los guantes o sea hay que ver muchachos Francio Fulvio si tienen algo no yo no yo estoy solo ¿Solo en el que? Fulvio atención Fulvio mutea tu micrófono por favor entonces ante todo esto nosotros tenemos un panorama que hay que inmediatamente empezar a escuchar y ver a los partidos políticos a la sociedad a las organizaciones que tienen como funcionamiento velar y trabajar por las elecciones y por todo este aspecto político de nuestro país estamos a ley de días señores amigos televidentes muchachos estamos a ley de días de que se supone que se realizarían las elecciones y no hemos visto tal vez por el tema de prioridad de salud que vivimos en el momento pero no hemos visto enfocarse y hablar tanto del tema como se entiende pensamos que ya hoy lunes inicio de semana hay que ver los enfoques los planteamientos en este sentido ¿qué piensa el partido revolucionario moderno como el principal partido de oposición? ¿el partido de gobierno de alguna forma ya ha dicho que sí que está de acuerdo con que sea la movilización? por otro lado quienes han planteado la extensión del mandato del presidente Medina vimos inmediatamente a este señor referir que no que ni un día más que por un lado nos sorprende porque antes querían reformar la constitución para continuar ahora dice que ni un día más sería estar el presidente Medina gobernando ante todo esto la panorámica que tenemos con el proceso electoral de mayo debe de iniciar debe de iniciarse desde los partidos las organizaciones que tienen que ver con todo esto a presentar opciones para solucionar y que no nos caiga el tiempo encima con las elecciones de mayo la gente no iría a votar masivamente tenemos la situación del exterior que ya países como Estados Unidos donde hay alrededor de 300 mil votantes que le dice al gobierno a través de su embajada de manera oficial nosotros no vamos a permitir elecciones físicas en nuestro país nosotros vamos le exhortamos que lo realicen de manera a través de correo no sabemos si podría la junta o tiene la capacidad de preparar unas elecciones en el exterior a través de correo países europeos donde una cantidad importante de dominicanos podrán votar esta gente como impactará a los partidos políticos a las propias elecciones o sea y todo lo que tiene que ver con un proceso un tanto delicado y especial que nosotros vivimos viviendo y sumándole la situación del coronavirus cómo está la gente cómo están los ciudadanos dominicanos en este sentido qué piensan hacer o sea qué entienden irá la gente a votar podríamos nosotros como espacio en los próximos días estar planteando y sentir el parecer de la gente si iría a votar para unas elecciones ya sea un 17 o 16 de julio que me parece que es una de las fechas planteadas definitivamente creo que para el 16 de mayo iríamos a votar quienes tengamos un firme compromiso de ejercer nuestro derecho al voto más allá la gran mayoría se quedaría en su casa entonces Carolina a propósito de eso que estás diciendo se laceraría la democracia porque si la mayoría no tiene la oportunidad de acceder al voto por la situación que se está viviendo entonces no se elegiría lo que realmente quieren las mayorías sería complicado ahí lo que pasa es que aquí no va a haber voto mayoritario y definitivamente no va a ser posible mira yo pienso que ahora la prioridad es la salud yo pienso que el tema electoral es un tema que no se puede andar bregando con eso ¿por qué? porque hay una cosa lo primero es que el Estado puede o la Junta puede tomar la misma medida que se tomó con las elecciones de febrero del 16 aplazarla por 30 días hasta ver cómo funciona al final tendrá que tomarse una decisión y en esa decisión a ver tú dices una gran abstención mucha gente no va a salir a votar eso quiere decir que el gobierno que surja de ahí va a ser un gobierno de minoría eleccionaria pero al final tendremos una elección lo que sí lo que sí tenemos que evitar es que se lasere la democracia provocando una situación en que las elecciones no se den dentro del tiempo establecido sin que haya una plataforma legal que lo permita ni que tampoco el mandatario actual pueda continuar más allá del tiempo que le corresponde institucionalmente sin que haya una plataforma que se lo permita yo lo que pienso que hay que pensar en fórmulas desde ahora para aplicarla en caso de que no podamos celebrar las elecciones dentro de los tiempos constitucionales y legales por eso entiendo que no podemos dejar de avanzar los días necesitamos escuchar tanto de la junta de las diferentes organizaciones políticos sociales del país de los partidos políticos fijar posicionamientos con tiempo amados amigos televidentes para que no nos caiga el tiempo encima nuestra maldad es la salud en este momento pero debemos ir definiendo qué va a pasar con las elecciones es una situación de una estabilidad política que también hay que pensar en la misma nuestro enfoque principal es la salud pero también la estabilidad política del país debe de ser importante y no debemos dejarla de lado ante toda esta situación que tenemos y el aspecto económico que está implicando y que en lo adelante nosotros podamos vamos a sentir ese impacto de gastos que no estaban previstos entonces ante todo esto son muchas las cosas que hay que y que deben entiendo yo iniciar a plantearse sobre la mesa mira yo no creo que haya mayores tensiones todo el mundo estamos claros de que la política deberá de ser pospuesta ahora lo que no podemos perder como decía amado de vista de que al momento que se pueda realizar unas elecciones se hagan elecciones conforme a lo que es el mandato constitucional de votar de elegir y ser elegido nosotros creemos fielmente de que la clase política y sobre todo la dirigencia no va a cometer más errores de los del pasado con un plan desmesurado de permanecer o de conservar el poder no me sorprende yo creo que era lo correcto que el presidente viera ese punto de vista él sabe que desde entonces desde el 2015 desde aquella constitución estaba alimentado las insistencias e inflaciones de grupos cercanos pudieron en un momento crear las situaciones de crisis que se crearon en el país fíjense como es la cosa ahora el coronavirus supera toda la crisis política y lo que demanda es que haya unidad nacional y que haya un verdaderamente que la clase dirigencial política se pueda reunir para tomar una gran decisión para una decisión de trascendencia como son las elecciones del próximo 20 de mayo ya sea en julio ya sea en junio ya sea en la época que la dispongamos porque el pueblo es primero y la salud del pueblo está primero y nosotros tenemos que aprender vuelvo y repito esta crisis nos tiene que ayudar a conocer la existencia del virus entre nosotros para podernos librar y evitar que se haya más contagios o que el virus caiga en cuerpo de algún dominicano más bien ahí no sé si vieron la información de la junta central que le está dando un paso a los partidos políticos para que opinen con relación a este estándar por ahí una comunicación del pleno de mañana de mañana